Estimados amigos, muy buenas noches Que tal chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video del canal Como todos ya saben, el día de ayer se anunció que Cobra Kai Se renueva para la sexta y última temporada del show Así es, es la última temporada del proyecto Y eso se debe a que la mayoría de chicos tienen proyectos Y no pueden postergarlos Por eso se decidió a cerrar con broche de oro esta gran temporada Y esta temporada, ya digamos que desde el final de la quinta Se habían cerrado varios ciclos La rivalidad de Johnny y Daniel terminó como una amistad Josen y Mai sirvieron de base para desenmascarar a Terry Silver Aún no sabemos nada del destino de Chris Pero sabemos todos de que va a terminar preso Por todos los crímenes que ha cometido a lo largo de la serie Y también por haberse escapado de la cárcel También es el momento cumbre Porque en esta temporada tendremos el torneo mundial Seitaikai Y en este torneo, obviamente debe durar como película Es necesario que ese torneo sea el más grande de todos Mucho más que el Old Valle, claro Por aquí vamos a tener gente de todos tipos Pero exclusivamente de la serie Y es sobre el Miyagi Verse Así que obviamente esperamos ver muchas sorpresas Quizá algunas estrellas de rock se presenten Como invitados, jurados O sea, y esta temporada debe ser épica Debe ser la más grande Y con más detalles Más tramas intensas Y que no se repita lo de la rivalidad La tradición de dojos No Queremos que sea un ciclo definitivo Y siento que ese sería el final de la sexta temporada Épico Que todo vaya bien Y es posible que luego Los proyectos posteriores a esto Sean mucho mejores Gracias 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 Gracias